Blue Origin completa con éxito su cuarta misión espacial, la compañía Blue Origin. De Jeff Bezos, lanzó con éxito este jueves su cuarta misión de turismo espacial, anotándose otro éxito en el objetivo de la empresa por hacer de estos viajes supersónicos un pilar de la cultura pop. El cohete News Shepard despegó a las 9.59 a.m., hora del este, y minutos después la cápsula se separó, según lo previsto. A las 10.06, el cohete regresó a la tierra de manera segura y a las 10.08 lo hizo la cápsula con los seis pasajeros. Los seis pasajeros que incluyen a un ingeniero de Blue Origin y a cinco clientes que pagaron por la experiencia despegaron a bordo de la cápsula News Shepard. Justo después del amanecer este jueves en las instalaciones de lanzamiento de la compañía en el oeste de Texas. Impulsados por un cohete de 18 metros de altura, los pasajeros se elevaron a más de tres veces la velocidad del sonido, o más de 3.200 kilómetros por hora. Su cápsula fue más allá de la línea de Kármán a 100 kilómetros de altitud, la cual se reconoce ampliamente como la altitud a la que comienza el espacio exterior. Y en la cúspide del vuelo, experimentaron unos minutos de ingravidez. Además, desde su ventana, pudieron observar impresionantes vistas terrestres. La cápsula News Shepard, que llevaba a los pasajeros y es totalmente autónoma, desplegó columnas de paracaídas después de sumergirse nuevamente en la parte más densa de la atmósfera terrestre. Aterrizó con una nube de arena en el desierto de Texas. Es una experiencia supersónica de 10 minutos a los invitados, que hasta ahora han sido en su mayoría celebridades. Y a cualquier otra persona que pueda pagarlo. A más de 24 horas del viaje del cohete News Shepard al espacio, la travesía del multimillonario Jeff Bezos sigue dando que hablar. Y esto es porque el espacio exterior es un mundo desconocido y a la vez fascinante para la mayoría de los mortales. Despierta fanatismo, genera intriga y sobre todo, mucha curiosidad. Uno de los conceptos que sonó con este reciente itinerario del fundador de Amazon es el cruce de la línea de Karman. ¿Pero qué es eso? Bueno, a 100 kilómetros de altura, este cruce al que se hace referencia es la altitud a la que comienza estrictamente el espacio exterior. Algo así como la frontera que divide la tierra del espacio.